Emely, debo decirte de que tu voz es sinónimo de miel. Puedo decir, Emely, de miel, dulzura y encanto. Una mirada de una princesa que se llevó mi corazón. Y es por eso que te escribo con total devoción. Soy poeta y déjame decirte de que eres el pergamino más hermoso. Un pergamino de miles de páginas de oro. En la cual podría yo halagarte miles y miles de horas. Y digas, me encantaría ser aquel vecino tuyo. Para poder servirte el desayuno. Acompañado de un ramo de rosas y unos chocolates. Afrodisiagos como tus labios. Estoy seguro de que en mis sueños lo haré. Y te conoceré y te besaré en la mano. Encantadísimo de conocerte. Te mola.